Vamos a presentar a Luisa En la batería se encuentra Emanuel En los teclados se encuentra Alberto Las guitarras de kamikaze De este lado tengo a Omar Y aquí tengo a Toño En el banco está Misa Tiene que ir a Guadalajara Muchísimas gracias Mi nombre es Joel Muchísimas gracias Nos vemos mañana a las 11.45 En este escenario Los esperamos a todos Nos vamos a despedir con este tema De Dragon Ball Z Que se llama